Esteban los dice Llegaron los Piritos Directamente desde Ciudad Presa, México Me gusta que ambos suenen esa gubia Se llaman los Piritos Grupo C% Nacional A los Choches Y su amorcito cielo Rumba Nueva Cabana de Ibargo Vaya que sabor Que bonitos pinitos Para mi Chacala ¿Por qué no me dice Chacala? Conmigo sí por qué Llegaron los Piritos Llegaron los Patos en la Roma Este Majibu América Fui vigando el Canibali A ver Rico Ceci La verdad que ya está borracha Es sabroso ¡Ahhh! 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 ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Oye, cariño, que atropeza! ¡Hola, que suele sabroso para el papacito del sabor! ¡Solido aplauso! ¡Un bespambán! ¡La hermosa Karina Oyuki! ¡Mamasita del sabor! ¡Ya tenemos un lleno impresionante con Torre! ¡Venga, amigo! ¡Llegó Micho Pongo el Chereco! ¡Y sus princesas! ¡Parisel! ¡Yaniguel! ¡Allá en Santo Tomasito Chautla! ¡Ceamos el Centro Nacional! ¡Élame el Diablo! ¡Diablo! ¡Para José Pablo y la Traviesa Llore! ¡Llegó el Chuponcito! ¡Aquí listos de la noche! ¡La chica cuñamera! ¡Ahora puro chingo malo! ¡Aquí malo! ¡Y los malditos ojalateros! ¡Llegó la banda de la Loma! ¡Llegó los Tascanos! ¡La banda que está en cana! ¡Y la gente que está en cana! ¡M famosa! ¡Para Cris de Reyes Santa Catarina! ¡El Oscar! ¡La chica cuñamera! Tengo los hermanos sello Mami De las nociones como la perra mía Y la tía chacala Ándale mami Se llaman los pirinos Nacidos con el odio San Antonio, Apatio, Ogan y Cecilia Llegaron los ayolines Para el divino Samuel Coral Dice Ángel Sonido Siboné y es muy buen rollo Sabroso Bien Echalo hermancito Rojas Vamos para el famoso paso de Chiquiriquipá Sonido Siboné y es muy buen rollo Sonido Siboné y es muy buen rollo Venga la trompeta Y baila Lady Solidera TV Sonido Siboné y es muy buen rollo Lady Solidera TV No me gusta el concierto de trompetas Esta noche la dobleza de mamostra Ándale Échame la mano ingeniero Beto Alejandra que es para su vieja Ayuco Brutus Jr Benito El Podoque Cachis, La Plata, Las Hermanas, Venero Para Luz y Noel Para los San Antonio Ay, mi caramba Ahora vengan los animales, señor Osito Vengan a hacer sabor Ya se casó, Marcito Después de los animales Alemín y su goma, Kael Y una de mamostra Échame, que vengan los animales Suéngalos Tapole 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 Saludos Ricos Esta noche la pequeña Yamilé La Yamilé Venga, que es el sabor Lleva mi chiquita Marzi La hermosa Britney Su chulo corazón Qué corazón Allá está Rocoso San Pablo del Monte La banda simonera Vámonos que se va Se llaman Los Pinitos Qué sabroso, qué rico Eso, qué bonito bailaron esta rolita Los Pinitos Subtitulado por Jnkoil Gracias.